una hora uy ahora me va me va a romper el puente si lo sabia se cae hola gente como les va bienvenidos a la ultima parte de Sonic 1 con Amy Rose en Sonic Origins Plus bueno ahora estamos en la ultima zona en Scrap Brain vamos a hacer ahora como siguiente zona bueno voy a cambiar de camino voy a ir por el camino de abajo voy pasando por esta parte estas plataformas que suben y bajan incluso te das miedo la primera vez que llegas te das miedo que te aplasten pero bueno así que bueno vamos a terminar esta zona y cuidado estas máquinas quedan electricidad pará 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 cuidado no te caigas bueno bien anillos bien anillos 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 upa bueno me fui por abajo por el camino más difícil encima bueno más o menos a ver guardá pará 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 par Lo hice en un minuto y medio Pero bueno, vamos a ver cómo seguimos ahora En el acto 2 Scrap Brain, acto 2 No voy a ir por arriba hoy Guarda A ver qué tenemos aquí Ah, anillos Venieron anillos Escudo Opa, uy, casi Casi me daba la ola con pinches Ay, fuego Acá tengo que pasar Sin que me aplaste Ah, sin problemas Yo me acuerdo que me daba miedo las primeras veces que jugaba Pasar por ese camino Tenía miedo que me aplastaran Pero bueno, cosas que pasan Ay Electricidad A ver La sierra Pará, pará, pará Ahí está Upa Salí de la nada Uy Ah, listo Ah, ya Bueno, llegué, llegué Con mil tanillos Pero llegué Pasé Pasé Una hora Uy, a ver Me va No, me va a romper el puente Sí, lo sabía Se cae Ahí está Pasamos al acto 3 A ver El acto 3 es Si es una zona Un nivel Está inspirado en Labyrinth Zone Bueno, es lo mismo que Labyrinth Zone Pero de color gris Con un recolor Es Labyrinth Zone Pero con recolor Ah, ya Me pegó No quiero ir por el camino ¡Epa! Por el de la izquierda Hoy voy a tomar el camino largo A ver, a ver Necesito burbujas Dale Dale Dale, dale Dale, dale Ahí vamos Jodido Este nivel es jodido Porque es más complicado Que el Labyrinth Zone Original A ver Necesito Dale Ahí está Yo siempre hago speedrun Porque Aquí Yo casi A las últimas veces Que juego Agarro el atajo Porque Como es bastante Difícil Este nivel Por el tema De que te podés ahogar Más que nada Por eso Vamos Vamos Pero por eso A ver Burbujas Salgan Salgan Que necesito Oxígeno Dale Agua Dale Ahí Ahí está Ahí va Cuidado Cuidado Con el fuego Que me tiras Bajo el agua Ay Bueno, bueno Por lo menos Tenía anillos Eso es lo bueno Bueno A ver Para 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 Subió el agua Vamos Sube El agua Te la sube Más que nada Para No puedas llegar ¡Ay! Ay, ya sabía Que Me faltaba poco ¡Ay! Bueno, no importa Llegué, llegué Ya llegué En tres minutos Lo pasé Bueno, nos vamos Al último nivel Final zone Ahora A pelear Contra Eggman Está Robotnik Como le llamaban En los Juegos Robotnik Doctor Ivo Robotnik No sé Como se lo llamaba En los juegos clásicos Antes de los 90 Pero yo le digo A Eggman Porque ya estoy Acostumbrado A llamarlo El Eggman Eggman Simplemente Bueno, Eggman clásico Desde Generations Que Lo llaman así Bien Si acá En esta pelea Este jefe final No nos dan anillos Pero por lo menos Es fácil La pelea Así que Así que podemos ganarle Sin problemas Yo siempre me pongo Para la derecha Porque Porque no me da miedo Arriesgarme Así Pasar De lado En lado Porque miedo Que me aplasten Ahí Por el otro lado Pero bueno Con paciencia Hago el paso Ahí va Ahí va Sin problema Puedo pasar Siempre para el otro lado Sale Pero podés salir Por la derecha Por favor Dale Salí para la derecha No para la izquierda Sé que querés Que te golpee Ay Otra vez Pero dale Déjame pegarte Dale Y otra vez No quiere que le pegue A ver Ahí está Gracias Ah Porque te quedaba una Por eso Toma Toma Listo Termine En el final Con Amy Como se ve Las Emeralds Bueno Igual que en Sonic 1 Ay mirá la pose Agregando el martillo Bien Terminé Hemos terminado El Sonic 1 Con Amy El segundo personaje Que me pasó Sonic 1 En Sonic Origins Aunque bueno Más adelante Me voy a pasar Con Tails Y con Knuckles Los cuatro juegos Me gustaría Así Pasármelos con Tails Con Knuckles Otra vez Sobre todo el 3 En Knuckles Y el 2 Ahora tenemos los créditos Igual que en el Sonic 1 Original El Labyrinth Zone Nos muestran Mirá Las animaciones Nos muestran Sí La zona El atajo Muestran Sí Todas las zonas Del juego Que pasamos Vamos Scrap Brain Si vuelve a Green Hill Siempre termina así en Green Hill Créditos En fin, se acabó Sonic 1 con Amy Tenemos a Eggman saltando encima del logo de Finn Enojado porque le frustramos los planes Me voy a saltar No sé para qué me aparece la cinemática Si no jugué con Sonic Entiendo No deberían aparecer la cinemática Si jugás con otros personajes Pero bueno, la salteo más que nada por eso Porque no tiene sentido verlas Pero en fin Nada gente Vamos dejando por aquí Este video de esta partida Sonic 1 Bueno, después se viene Sonic CD Pero antes de Sonic CD voy a subir otros videos Así que les aviso Voy a tardar un poquito En subir El gameplay del Sonic CD Así que les aviso Pero bueno Nada gente Los dejo Espero que les haya gustado esta partida de Sonic 1 Con Amy En Sonic Origins Y nos veremos En Sonic CD Donde nos tocará jugar con Amy Así que Nos vemos Hasta la próxima Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No sepelen en redes sociales Con gente random Nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Bueno gente Esto ha sido todo por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compártanlo con sus amigos Si quieres formar parte de mi comunidad De Discord Te dejaré el link en la descripción Para que puedas entrar a mi servidor Si quieres apoyar mi contenido Y colaborar Puedes donarme a través de mi Paypal Me Que también lo tendrás en la descripción Y por último Si quieres estar en contacto Te recomiendo seguirme en Twitter Todos los enlaces que mencioné Están en la descripción del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente hasta la próxima Chau